Así que ahora le vamos a hacer un dobladillo de 3 centímetros. Gracias por ver el video. Y ahora lo doblamos para adentro. Gracias por ver el video. Y esto queda en 2 centímetros. Y ahora lo cosemos a máquina con la recta. La que no se anima a coserlo directamente con los alfileres lo ilbana. Ahora vamos a coser el enredo de las mangas con la recta. Gracias por ver el video. Ahora vamos a colocar las mangas en la blusa. Ahora la damos vuelta. O sea, la tenemos del lado del revés. Esto lo dejamos del lado del derecho y la metemos hacia adentro. Acá unimos la parte de abajo de la sisa. Y la costura de la manga siempre un poquitito más adelante de la costura de la blusa. Para que tire hacia adelante y no hacia atrás. Lo echamos acá. Lo echamos acá. Y esta costura hacia atrás. Gracias. Bueno, lo mismo hacemos con la otra manga y la que no se anima a coserlo con los alfileres lo ibana Ahora vamos a coser la manga la parte de la sisa unirla al cuerpo con la overlock Bueno, para rematar los los hilos que quedaron este con la overlock hay que desarmar dejar los hilos sueltos para que se puedan atar así no se desarma la costura y los de adentro de la sisa los cortamos queda el nudito para el acá el escote que se va a ver vamos a hacer lo mismo pero no vamos a cortar y dejar ahí el nudito lo vamos a esconder esto es del hiloam después lo sacamos y hacemos el nudito dejamos todos los hilos iguales así podemos enhebrar la aguja voy a agarrar esta aguja gruesa pero pueden agarrarla finita y metemos entre medio de las dos costuras para que quede bien rematado acá si querés si quieren le hacemos que quede bien enganchado lo mismo lo mismo hacemos enganchado pero el hijito ahora lo que falta lo que falta es hacer el ruido en la parte de acá la parte de abajo vamos a cortar y vamos a hacer y vamos a hacer de dos y medio dos y medio dos y medio y le doblamos medio quedan dos centímetros y le doblamos hacemos así a todo alrededor acá ya tengo con los alfileres he hecho el ruido y bueno tengo que coserlo con la máquina la parte de adelante la voy a coser con recta y la parte y la parte de atrás como es una tela de jersey la voy a coser en zig zag bueno primero voy a coser la parte de adelante con el hilo rosa en recto donde le da los alfileres son con la parte Ahora voy a coser la parte de atrás en zig zag y para eso enhebre hilo negro ya que tengo la espalda en color negro y 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 bueno esta es la parte de atrás en zig zag como se estira no se rompe y acá en recta para el otro tipo de tela bueno aquí en el canesú yo le voy a poner ojalillos aquí ya tengo uno colocado e sobre estos ya marqué donde van colocados son seis que después les voy a pasar un cordón les voy a mostrar cómo colocarlo acá en el primero he agarrado la tira que está del lado del revés que habíamos puesto yo tengo una tijera chiquita de punta que la utilizo para hacer los agujeros para poder colocar el ojarillo agujereo le hago pequeño cortecito no mucho porque después si no después me va a quedar el ojarillo suelto se me va a salir coloco esta parte para el lado de adelante y 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 del derecho va hacia abajo y se coloca aquí en este perno en la matriz se coloca bien y una vez que estamos seguros le damos con la manija bien fuerte que quede bien agarrado a la tela y quedaría así este del lado del revés y este del lado del derecho acá tengo los seis ojaros ya colocados tengo un cordón citó de aproximadamente 52 centímetros en uno de los extremos le hice doble nudo y le quemé la punta y le puse esto que parece como una campanita realmente no sé cómo se llama yo lo coloco de esta forma el cordón ahora coloco la campanita esta le hago doble nudo le quemo la punta y ese nudo va a quedar ahí adentro de la campanita y no se va a ver y queda terminado si quieren el lazo más largo lo pueden hacer quiero decirles que tengo el patrón aparte de ser bordado el canesú y las mangas también tengo el patrón para hacerlo en la parte de aquí adelante en el medio y en los costados la que lo quiera hacer se lo paso y y y y y y y y y Gracias por ver el video.